¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí. Acá en la radio. Señora Juanita. También. Bueno, Juanes. Juanes, la señora Juanita. La señora Juanita. Juancho. Juanpa. Juanete. Juanito. Juanjo. Exactamente. Ahí podríamos... Pero todos son Juan. Podríamos hacer muchos derivados. La canción se llama simplemente Juan. Y es la punta del iceberg que aparece en el tercer disco que se viene en camino. Porque después de esto es una seguidilla de simples que van a empezar a salir. De nuestros amigos de Camiseta 22. Que ya van por su tercer disco, como lo decíamos. Y estamos acá con dos de sus integrantes. Nos acompañan el fundador y guitarrista Robinson Acuña y el vocalista Tomás Maldonado. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Hace frío? ¿Tiene frío? Hace frío. Siempre tiene frío. Le regulamos la... ¿Y día hace frío? Le bajaron la temperatura. No, no. Le bajaron el aire. La cordillera nevada nos mantiene a todos fríos. No, pero el día está hermoso. Está lindo y día. Bueno, hemos visto el coir. El HD. Sí. Está todo limpio. 15 grados de temperatura tenemos a esta hora, de hecho. Oye, mira, aquí está. Este es el nuevo trabajo de ustedes. Ya, obvio que la pregunta de los auditores del tiro. Juan, ¿por qué Juan y todo? Pero puede ser que nos expliquen. ¿Tiene una explicación o no tiene una explicación? Yo creo que... Acá Robinson de Camiseta 22. Bueno, yo creo que lo que sucede luego de nuestro primer disco, Un Mundo Raro, es que este viaje de la música y este personaje que de alguna manera es el que transita en el disco anterior, ya está inmerso en este mundo raro. Y nos parecía de que un nombre común, como el de Juan, podría representarnos a todos en esta locura de la que estamos viviendo en el día de hoy. Todos somos Juan. Todos somos Juan. Ah, por ahí va la idea. Y eso es la idea que se le ocurre a uno, que lo propone, lo debaten. ¿Cómo lo hacen? No, empezamos a trabajar. El Robin me muestra un par de maquetas que tenía y yo le empiezo a tirar unas melodías arriba. Y casualmente veníamos, claro, post pandemia, del receso, separación de Huachupé. Y le digo al mono, ¿sabéis qué? Sigamos con esta idea de la canción, pero aprovechemos el momento en que estamos viviendo en relación a esta cosa post-pandémica, post-estallido, donde se genera un vacío en la gente y donde el individualismo empieza a ganar, donde la deshumanización de alguna forma se hace mucho más presente. Y entonces Juan nos personifica a todos. Por eso en un momento la canción cita Juan el precipicio, te cambió la suerte, como diciendo, está ahí al borde del precipicio, pero nadie me está pescando. Estoy acá. Sálvenme, pero nadie me salva. Vine a la Plaza de Dignidad, pero ya no tengo a quién apedrear. Digo, son cosas que finalmente empiezan a ocurrir en un momento determinado de nuestra sociedad y donde también nos encierran y acá uno vive su separación o su duelo de manera oculta desde ese lugar, desde el lugar del encierro. Y desde esa cosa metafórica, como el otro día me acordé de mi abuelo, que era un poeta que hablaba desde el otro mundo. Entonces decía, Juan es ese personaje que finalmente ejemplifica de mejor manera todas esas cosas ocultas que ocurren en este personaje que transita por esta ciudad tan especial que hoy día se ve tan bonita, a propósito de ver las cámaras. Aplica también a lo que decíamos la señora Juanita, como a este ente que está, que todos conocemos, que a lo mejor podemos llevarlo a distintos contextos, pero también es una persona. Es una persona a la que... Individual, a eso voy a decir. Claro, porque transita, a veces tú le das bola o no lo pescas, o lo miras, o lo observas, o no lo observas definitivamente, o pasa o te pide permiso, o va con su bolsita a comprar pan. Juan, por eso Juan es el amigo de los que florecen. Juan representa a varias personas que están hoy presentes y que también se fueron y desaparecieron. Y después de un periodo de tiempo donde el ser humano definitivamente cambió, y donde no nos vimos, donde no nos vimos las caras, donde ocurrieron de alguna manera cosas que fueron marcando nuestras vidas, lo hablo a modo general, este ser humano se vuelve a conocer y dice, acá estoy, soy Juan. Sí, y Juan no tiene miedo de mirar al ser humano. Sí, en una... Bueno, usted, recordemos, usted lo decía, ¿no? De la vertiente Huachupé, generan Camiseta 22, que es del 2022, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, como vinculándolo con la historia de Huachupé, siempre hubo un ánimo de no hacer la misma canción una y otra vez. Y es de alguna forma, en esta fotografía de la que nosotros desde nuestra tribuna sacamos, es que existe siempre esta gana de hacer algo nuevo. Entonces, de hacer algo nuevo y también, pero no de reinventar la rueda, sino que desde nuestra óptica sacar estas fotografías de lo que sucede. Pasa mucho con la temática de Juan, que fue una historia que escuchamos varias veces, muchas veces se nos acercó gente y que nos dijo, a mí Huachupé me salvó la vida. Las letras de Huachupé me salvaron la vida. Y, de alguna manera, esa conciencia social y de humanidad que se nos ha dado, está plasmada en la canción, a diferencia de lo que estamos viendo ahí, que es el video de Un Mundo Raro, que todo eso era volátil, toda esta escena es muy decidora. Toda esta escena de lo que sucede aquí, habla un poco de lo que sucedió, tanto en la pandemia como en el desarrollo de Un Mundo Raro, que es una persona que está con un problema mental, pero que no se toma la pastilla. Entonces, decide vivir su locura. Nosotros, de alguna forma, ahora vamos a la fotografía de lo que está sucediendo sin la pastilla. Claro, que más que un desmarque, siento yo, de Huachupé, ustedes como que abren la rama, por decirlo, ¿no? Siguen igual con su estilo, con todo lo que ustedes quieran, porque incluye también la barra, los fanáticos, ¿no? Con otros colores, tal vez, o le suman más colores. Porque cuenten ese fenómeno, igual es interesante. Nosotros hemos estado en la ruta de los festivales y efectivamente hay una... Llegan buses y buses y parece un partido, y está el apoyo, con camisetas, claro. Pero es bonito eso del apoyo de los colores, porque finalmente, más que seguir la ruta o el camino, sumamos más colores. Amarillo y negro sigue existiendo, y ahora está el rojo, verde y negro, que son los colores de palestinos de mi equipo en Chile, y que identifican esa nueva vibra, ese nuevo color. Y me parece que la invitación fue como eso. En un ratito más los chiquillos ya tienen unos buses que nos van a seguir a Quilpue, porque en un ratito más nos vamos para Quilpue a tocar, con los dos colores, porque más que desmarcarse, es completamente acá estamos. Esto sigue, el buque a veces la lleva bien y a veces tambalea. Y en un momento donde... ¿Tambaleó mucho? En un momento donde mi querido amigo Juan recién me decía, cuando el buque estaba tambaleando, cambiaron los colores de la bandera. Es una bonita metáfora como para describir lo que empieza a suceder con este camino, venadito y vestido de charro. Mira, no sé si tienen hartas performance. Con Muño tenemos a Robinson también ahí. Oye, decías entonces que se van a las presentaciones. ¿Al Trota? ¿Al Trotamundo? Hoy día, 14 de junio. Sí, y tienen también, ojo, para que la gente se vaya preparando, en Quilpue, el 29 de junio, el Teatro Centenario de la Serena, y el 12 de julio en la Sala SCD, acá en Place Gaña, con un show familiar. ¿Qué es el caso que cambia? Lo bonito que tiene, no solo nosotros hemos crecido, también ha crecido nuestra hinchada, y han aparecido muchos niños. Entonces, parejas que se transformaron en familia, trajeron hijos. Los seguidores que después fueron creciendo las familias. O sea, la historia de Guachupé es de 20 años. O sea, ya llevamos cuatro más. Entonces, hay mucha carretera. Bueno, volver a la carretera. Lo que sucedió hoy día, en junio, paso la invitación nuevamente a toda la gente de Quilpue y alrededores, a que nos vaya a ver hoy día al Trotamundos, y a fin de mes, lo que tú decías, a La Serena. Una ciudad que está muy vinculada con la historia de Guachupé, y también con la historia de Camisetas 22. Sí, bueno, hay gente que nos está preguntando también, que no sabe el concepto de por qué la Camiseta 22. Está muy relacionado también el tema del fútbol con usted, ahora que empieza Copa América, Eurocopa. También está esa conexión, ¿no? Sí, parte desde ahí. Bueno, palestino dijiste hincha palestino. ¿Usted perdió con eso, mi nombre? De la U. Ah, estamos muy bien. Entonces, ahí podemos conversar de tu a tu. Sí, parte de una cosa futbolera, que es un apodo que le pusimos a un integrante de Guachupé, que no está con nosotros, pero que siempre está presente. Tuve un accidente en moto, así que no. Años atrás, y hasta el día de hoy han pasado 12 años de su partida, y sigue estando tan presente como el tatuaje que uno lleva en la piel del Lucho Ardilla. Un personaje hermoso que nos enseñó que era el más apasionado por la música que yo alcancé a conocer. Y me parece que en un momento, cuando no sabíamos cómo diría el Diego, cómo mierda ponerle a este proyecto, aparece la inspiración del Lucho Ardilla desde algún lugar, diciendo, no, cabrón, acá estoy. Yo los acompaño, ¿vale? Vale, Lucho. Así que ahí está presente. Hay una canción de Guachupé que se llama así, Camiseta 22, y que hace referencia a la pasión, al amor, a las ganas de vivir por las personas, a las ganas de reír y de subirse una micro y de no tener vergüenza por vivir y por hacer lo que más te gusta. Así que, a propósito de que estaba viendo recién a las señoras, a las abuelas reclamando por sus derechos allá en Argentina, me acordé mucho de mi abuela, me acordé mucho del Lucho, me acordé de la gente que pelea por vivir en un mundo mejor, ¿no? No en un mundo tan raro y tan egoísta. Oye, y bueno, Juan es el principio de algo, ¿no? Me imagino yo también. Sí, 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 yo siento que igual debimos renunciar a esta rebeldía y a esta forma de cómo hacíamos las cosas antes, que grabábamos un disco y soltábamos el disco al tiro, ahora ya la industria de la música ya no funciona, ¿sí? Debimos asimilarlo y asumirlo. Adaptarse también, bueno, todo. Adaptarse, claro. Entonces, nos parece un bonito ejercicio, ya está gran parte del disco grabado y listo. Entonces, eso va a ir saliendo de manera parcelada, de forma... ¿Y cada un mes? Cada dos meses vamos a ir soltando las canciones. Es algo raro porque en hacerla más porfea, hacíamos la difícil, que era como, pero yo quiero grabar un disco. Le digo, Robin, ya la puedo, son así. Es una canción, un video y así se hace ahora. Y sobre todo con un feed. Así se hace. Y encima la gente gana plata y nosotros no. Y yo le digo, bueno, yo soy... Lo de la plata todavía no sucede, me da lo mismo. Nosotros somos la antigua, vamos, entramos, cortamos el ticket, nos atrevemos a tocar en la maestra vida el día más lluvioso del mundo, pero la gente, por suerte, nos tiene un cariño grande y va y nos sigue y nos apoya, entonces... Pero claro, el tema del disco, éramos muy porfiados, pero grabemos un disco entero. Y grabar un disco, imagínate, este disco tiene 18 canciones. El disco en vivo. Este es un disco en vivo, que hay muchas canciones de Huachupé, pero el primer disco que sacamos... Es lo del Teatro Cauciños. Esto es lo del Teatro Cauciños, que fue una muy bonita iniciativa que lo habíamos hecho con Huachupé en el segundo disco, que era como un en vivo en sala máster. Que lo tiramos así y ahora el chico, el Nicolás, el niño que graba la... Dice, chiquillo, no les molesta, pero grabé el concierto. Y suena bastante bien. Chucha, pero bueno, dije alguna hueá de más, yo que soy bueno para hablar. Me dice, no, está bien, pero lo podemos editar. Y lo empezamos a escuchar y es natural. Los aviones sin cortes, sin arreglos, sin nada. O sea, está en vivo. Sin postproducción. Bruto total, como el disco de Nirvana cuando Cobain se equivocaba todo el tiempo en Italia. Y eso en relación a lo del disco. Entonces ahora, claro, nos vamos acomodando a cómo funciona el cuento y sacamos esta primera canción y unos meses después, no sé cuánto pasará. Yo me pongo medio ansioso porque ya están grabados. Es que eso te iba a preguntar, porque claro, ustedes grababan todo el disco y las presentaciones en vivo, en fin, y ahora ya van a presentar o tienen esta y después en un mes más otra y las redes sociales. Una locura. Pero, pero, ¿y la ansiedad? ¿Y cómo se aguantan? No, pero... No, aguantamos. Eso hoy, las van a tocar igual hoy día. No, pero está bueno porque es que es... Finalmente todo va a ser parte de un nuevo disco. Y eso está bueno. O sea, esta es el... Esta es la primera canción de Camiseta 22 perteneciente como a este nuevo mundo, a este trabajo. ¿De cuántos, perdón, de cuántos temas? ¿Cuántos serán? ¿El disco? Ocho. Ojalá que sea de ocho, diez canciones, no sé. Pero, pero esas ocho, diez canciones no las van a tocar hoy día. No, no, no. ¿Seguro? No, 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 no. Algunas de las, tú podrán hacer, pero... No, vamos a tocar esta. O sea, yo vamos con Juan. Esta la vamos a tocar. Yo ayer quería tocar dos más, pero este me frena y me dice, no, bueno, no, basta la ansiedad, tómate la pastilla. Pero es que claro, sí, porque si tienes todas... Ustedes que hablaran de fit, alguna cosita tienen que hacer. Sí, sí, pero ¿sabes qué? Que salga natural y, de hecho, me dijeron que no lo dijera, pero no lo voy a decir. No lo voy a hacer. Pero hay alguna cosa. Pero si viene una cosa, pero diferente, porque en este barco nuevo, como diría mi amigo Juan, el que quiere estar se suma. Y el que no, que no le ponga color. Mira, o sea, vamos a estar atentos, entonces, a las redes que son, para que la gente sepa. ¿Simple Camiseta 22? Camiseta 22, oficial. Oficial, sin guión bajo, sin nada. Todo de corrido, Camiseta 22, oficial. Ahí invitamos a toda la gente que se sume, que nos siga. La historia que se va relatando en esas redes sociales es bastante entretenida. Solo complementar lo que decían recién sobre el tema de los fits. Yo tengo un modo más punk de ver las cosas. Me parece que mucho de lo que sucede hoy en día es por conveniencia. Yo siento que Camiseta 22 no actúa en esa línea. Nosotros como que somos fiel a nuestro espíritu, a nuestra creencia, a la música y si paramos, paramos, si seguimos, seguimos, pero no con interés en otros, sino que... No hay fit, entonces. No, 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 está bien. Pero ese fit que se viene... Oh, súper bien. Pero ese fit que se viene... Pero se vieron mucho color. No, pero se da mucho color. Sí, pues el artista nacional se da color, pues cachai. Digámoslo, ya. Ya, si ya estamos en esta, ya. No, como que te ponen la exigencia o no, no quiero. Yo lo que siento es que cada artista ha construido su propia carrera y eso es mérito de cada artista. Lo que él trance de esa propia carrera es... tendrá el poder de decidir si sí o si no. Eso es lo que sucede. Entonces, como nosotros venimos de más atrás, pareciera que nuestra historia de 20 años con Guachupé no cuenta. Entonces, como que ya, ok, bacán, seguimos. Pase. Pase. Oye, vamos a estar muy atentos. Era Lucho Jara, por ejemplo. Juan de Lucho Jara, bro. Ah, estuvo... Ahí está Lucho Jara. Parecía Lucho Jara ahí. Claro que sí, Lucho Jara. ¿Por qué está Lucho Jara? Lucho Jara, yo creo que no le pondría color. Lo conocimos. No, pues no, para nada. Estaba en una presentación. No, era... Fue un animador. Ah, lo estaba presentando. Sí, fue una... Pero espera, es que es muy chistoso. Estábamos en una presentación en Colina. ¿Ya? ¿Y quiénes son ustedes? Guachupé. Ah, sí, ya, sí, más. O sea, veníamos de Guachupé. Ah, sí, los conozco. Me acuerdo de usted. Y empezamos a tocar y era... ¿Qué onda? Las banderas. ¿Qué onda la gente? ¿Por qué está pasando esto? Y realmente él estaba ahí en el escenario. Nosotros lo estábamos tocando y él estaba bailando al lado del escenario. ¿Y si se puso a bailar Ská? Es un poco así, Lucho. Estaba bailando Lucho Jara, Ská. Y le digo... Es espectacular, po, ¿cachai? Le hace este caso. Así que si ha estado acá con nosotros también, era un caso. Luchito Jara. Bueno, vamos a estar atentos a todo el trabajo de Camiseta 22, de esta nueva vertiente de Guachupé que complementa toda la historia de estos 20 años. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Una maravilla. Seguramente tienen que invitar a alguien. Tienen que invitar a alguien. Imagínense. Pero miren, miren. Pero si está... Ese debería ser el fit, po. Tiene que ser un fit. A esto sí que... Pero imagínense. Ahí tienen. Maravilloso. Ya tienen el video, el apoyo, la presentación, la historia. ¿Saben qué? Eso vamos a proponer. Lo vamos a preguntar. Vamos a llamar a Lucho. Vamos a llamar a Lucho Jara y le vamos a preguntar. ¡Alo, Lucho! Que hayan venido. Que les vaya súper en un tremendo ambiente como el trota de Quilpue. Hacemos la invitación a toda la gente que nos está escuchando. Hoy día, hoy día. 14 de junio. Salió el sol. Salió el sol. Ha estado... Bueno, usted sabe cómo ha estado la situación. Quisimos distender un poquito también con esta conversación con los chiquillos de Camiseta 22 que representan a todo el grupo. Son seis, siete... Ocho. Ocho sobre el escenario. Sí, ocho. Más todo el equipo que trabaja con usted. Incluyendo a Juan. A Juan. Juan haciendo de Juan. Juan haciendo de Juan en esta ocasión. Así que queremos agradecerle a Tomás Maldonado. Muchas gracias, Tomás, por haber venido. Y Robinson Acuña también. Y un abrazo fraterno para todo el grupo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Me tomo la libertad de saludar a mi padre y a mi madre, fanáticos de Radio Diodía. ¿Cómo se llama? Mi mamá se llama Juana. No. Mi papá es Juan. No. ¿Cómo se llama el papá? Robinson. Demasiado creativo. No le podía poner al hijo otro nombre. ¿Son de Santiago? Sí. Ah, un abrazo entonces. Pero del sur. Ah, pero del sur. ¿De qué parte del sur? De Gorbea. ¿Ya? Loncoche. Saludos a toda la gente. ¿Se escucha ya? Sí, claro. En todo Chile. Loncoche, un bello pueblo. Pasé todos mis veranos de infancia ahí. ¿De ahí no es la gloria de Navidad? Sí. ¿De Loncoche también? Sí, de Loncoche. Sí, también. Y de Gorbea. Saludos a todos. ¿Y ustedes de acá, Santiago? Yo soy de Santiago, pero le quiero mandar un saludo a toda la gente que está esperándonos ahí con los buses. Ah, están. Para viajar. No están acá abajo, pero están por acá cerca. Se van a juntar a cierta hora y van a partir con las banderas amarillo, negras, rojo, verde y negro de distintos colores a Kilpue. Así que muchas gracias a los chiquillos por todo el aguante que nos han hecho en este nuevo proyecto de Camiseta 22. Y nos vemos un ratito más en la noche tocando esta nueva canción Juan para todos los Juanes. Oye, hay un Juan que le está escribiendo, Juan Andrés. Éxito, muchachos, no pierdas la pasión, dicen ahí atrás del WhatsApp. Qué bonito. Gracias.